¡Suscríbete al canal! Está guapa esta misión, ¿ok? Por aquí, ¿eh? La misión esta guapa Advertencia, enemigos dirigiéndose a tu posición ¿Cuál? ¡Estoy ciego! ¡Te lo estás buscando! ¡Ah! ¿Te lo estás buscando? ¡Ah! 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 Y el almacén es grande, ahí que jodió ¡Currida en penasas! ¡Vamos a hablar primero! ¡Eres grande el almacén es inspirada! ¡Tie que salen monstruos final o algo! ¡Aquí hay! 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 Yernenko habrá estado trabajando, incluso en esta situación. Así que atento a notas, diarios y cosas por el estilo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Atención, accediendo a la red. Red accedida, estableciendo el enlace de su vida. Estamos descargando sus datos. ¿Qué es esto, doctora? Son archivos de mapeado de ARN. No sé para qué, pero es de Yernenko. Hay datos de genoma a patatas. Agente, lo necesito todo. Advertencia. Antramedidas detectadas. Estableciendo. Advertencia. Privilegios de red anulados. ¿Dónde está? Agente, la descarga se ha detenido. Nos han hackeado. Agente, lo que sea que se ha hecho eso es tecnología Sheik. Significa que hay alguien cerca con tecnología Sheik. Y eso lo convierte en nuestro nuevo objetivo. Recupera esta tecnología y con ella los datos de Yernenko como sea necesario. Dos madres es muy lento. Tengo que poder seleccionar misiones de más nivel, ¿no? Sistema evaluado. Atención. Protocolos de seguridad desactivados. Sí, ¿no? Puertas de seguridad desbloqueadas. Uf. Por favor. Aquí estoy. Mantened. ¡Los ayudados! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! Ñaah! ¡Ah! ¡Suscríbete! Advertencia, interceptando transmisión. Coyote 1, aquí Avispón, ¿me recibís? Avispón, aquí Coyote 1, alto y claro. Ha saltado la alarma de mi ordenador central. Estoy entrando. No es necesario, señor. El ruso está encerrado en una especie de habitación segura, pero no aguantará mucho más. Hay JTF, pero nada con lo que no podamos. No es la JTF. Voy para allá. Cambio y corto. Estoy violando varios antiguos. ¡Suscríbete! ¡Abrir fuego! ¡No, no, no, no! ¡Asegura la zona! ¡Ya son nuestros! Advertencia, enemigos dirigiéndose a tu posición. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No me gusta, flip. Fíjese que tiene 36 balas. Creo que es semiautomática o... ...de Estados Unidos. Váyanse. Puede, Amy. ¿Puedes hacer que me oiga? Vitaly. Vitaly, soy la doctora Jessica Candle de Nueva York. Hablamos en Innsbruck tras su charla. Le conozco y usted conoce mi trabajo. ¿Doctora Candle? ¿Tiene usted mis notas? ¿Están a salvo? Vitaly, está bien. Estamos aquí para ayudarle. Puede abrir la puerta. Bien. Sí, ahora... ¡Ah! Vitaly, ¿qué pasa ahí? Eso ha sido una carga de demolición. Date prisa. No hace nada, loco. ¿Tú la ves? Atención. Accediendo al sistema de seguridad. Dos días a currar. Dos días a currar el día de colegio. Jefe, aquí Avispón. Tengo a Charneco y he sacado sus archivos del servidor antes de que la JTF pudiera acceder a ellos. Estamos listos para la extracción. Bien. Y nuestros amigos. Creo que hay... Están cerca. Permiso para atacar. Concedido. Veamos de qué está hecha la segunda oleada. Yo el primer día tengo primero concedido. Un poco, mira. De ahí. Ibspollas. Ibspollas. Me asco. Ibspollas. Ibspollas. Amexp. No. ¡Suscríbete! 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 ¡Mira, me mataron tú! ¡No sé cómo! ¡Oh! ¡Aviso! ¡Necesita ayuda! ¡A mí no sé quién me mató la correta! ¡Pero cuántas correta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aquí a la venta! Esta es la primera vez que veo las torretas esas. ¿No jodas? Sí. No. No me habían sabido ni cómo. No, no no. Fakuu tú. Hay uno ahí. Ahí uno ahí. Ahí detrás tuyo. Oh Oh Usted lo que me ha dado es que tú Una mochila amarilla y demás Sincronizando con tecnología SAID Alerta Estableciendo conexión con la base de datos He conseguido archivos de la tecnología SAID de ese agente Me llevará días analizarlos, pero tienen algo Da miedo Me alegro de haberlos conseguido No te alegres tanto Nos han quitado a Shernenko delante de las narices Bueno, tengo sus notas No le necesito Por el momento al menos Oh, hay tanta información aquí No sé si No sé si Ya acabó aquí la misión Vale A ver si por la noche tengo nivel 30 ya Voy a jugar ahora Venga pues Hablamos por aquí por la play Venga, pásalo bien, tú Chao, chao